Se llevó a cabo la graduación de la primera generación de alumnos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas que cursaron la maestría en Big Data y Business Intelligence en asociación con la empresa Next International Business School y la Universidad de Zaragoza de España. Además de ser la primera promoción que egresa con alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es también la primera en México, lo cual sitúa a la UAT en un lugar privilegiado, ya que el campo que representa la maestría en el área del conocimiento y generación de empleos es de las más altas a nivel internacional. Asimismo los egresados se hacen acreedores a dos títulos, uno emitido por la Universidad de Zaragoza y el otro por Next International Business School. Es un paso fundamental, nos estamos situando en la punta de lanza, en primer lugar en el posicionamiento de una universidad, de una institución tan prestigiosa como la UAT y en segundo lugar nos estamos posicionando donde vamos a dar un servicio a nuestros alumnos, las áreas con mayor crecimiento, demanda de empleo y proyección, con lo cual yo creo que tanto a nivel institucional como universidad, como a nivel de servicio para nuestros alumnos, que es el objetivo fundamental, estamos ahora mismo liderando esta iniciativa de nuevas tecnologías en México y situándonos al máximo nivel internacional. La realidad de nuestra sociedad es que esto es una economía digital, todo lo que sea Big Data, Business Intelligence, nuevas tecnologías, es lo que mueve la economía en el mundo. Tenemos que ofrecer a nuestros alumnos futuro y el futuro se lo ofrecemos ahí. Es cierto que es un área que en muchas ocasiones se desconoce, porque hay áreas más tradicionales que hemos tenido más cerca a nosotros, pero la realidad del mercado es esta, estamos viviendo una eclosión de las nuevas tecnologías, un boom de nuevas profesiones, nuestra obligación es a los jóvenes orientarles a donde hay futuro, oportunidad de crecimiento y este es un claro ejemplo institucional, pero sobre todo de cara a nuestros alumnos. El principal capital con que se cuenta hoy en día a nivel global es el conocimiento, un factor determinante en el desarrollo del país. En este aspecto la UAT planea que los egresados de la maestría en Big Data sean los próximos instructores de este programa académico. El doctor Arturo Amaya, director de educación a distancia y graduado de la primera generación, nos comenta al respecto. Lo que se busca es que el personal académico, administrativo que participamos en esta maestría sean los profesores de la siguiente generación, que la intención es que esta maestría se dé aquí en la universidad a través de este capital humano que se formó en esta primera generación. Hoy en día este tipo de tendencia internacional relacionada con el Big Data, el Business Intelligence, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, Learning Analytics, es una tendencia a nivel internacional que obviamente impacta también al sector educativo. De tal manera que la universidad con esa visión capacitó a este bloque de profesores, personal administrativo para formar nuevos cuadros y la universidad ser punta de lanza en este sentido a nivel Latinoamérica. En evento llevado a cabo en el Auditorio del Centro de Excelencia Victoria y con la presencia del rector de la máxima casa de estudios Enrique Tiene Pérez de Río, del secretario general de Educación de la Embajada de España en México, Luis Cerdán Ortiz Quintana y del director general de Next International Business School, José María Lumichar, el máximo líder universitario resaltó la importancia que tiene este evento para la UAD, además de anunciar que las innovaciones continúan en la institución con la incursión hacia el turismo en esos mismos ámbitos. Es así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue incursionando en áreas donde se encuentra tanto la generación del conocimiento y calidad, así como la garantía de fuentes de empleo bien remuneradas para sus estudiantes, lo cual además de crecimiento aporta espacios donde seguirá marcando pautas y liderazgo, metas importantes conseguidas en esta, la Universidad de los Tamaulipecos que busca día a día la excelencia académica.